Azul subido, color transparente, regresamos con uno de color transparente, y se desplazó el color transparente, Aquí vamos a contar estas cuantas de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estas ya son 7. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso quiere decir que ahí vamos a poner ya de azul subido. Yo les sugiero que usen un hilo nylon si usan cuentecitas del número 8. Para que así su trabajo les quede bien seguro. Ya que las cuentecitas pues ahí ya todas juntas van a pesar bastante. Y para que les dure lo suficiente como para que lo usen el mayor tiempo que puedan. Pues yo pienso que así debe de ser. Azul subido. Color transparente. Regresamos con una del color transparente. No. Ok. Gracias. Tenemos que tener aquí 6 hacia arriba. Azul subido. Aquí vamos a poner una más de azul subido. A ver si no me equivoco. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí ya puse más hilo. Ustedes pasen la aguja por algunas de las cuentecitas. Hagan nudos y corten. Ahí ya hacen lo mismo de regreso. Pasan la aguja por alguna de las cuentecitas hasta que salgan aquí donde deben de continuar. Como pueden ver yo no lo hago porque voy a desbaratar lo que estoy haciendo y entonces esa es la razón. Continuamos con color transparente. Como pueden ver esto es lo que les puede pasar si hacen lo que yo. Entonces no les sugiero que hagan eso. A ver si puedo librar esta. Vamos a ver. Sí. Vamos a continuar ahí a ver si nos deja terminar de sacar esta vuelta sin problemas. Aquí va a seguir azul subido. Bueno, bueno. Aquí ya desbaratamos todo lo que echamos a perder. Vamos a continuar esperando que no siga yo con mis grandísimos errores porque si no voy a estar bien, pero si bien, bien, bien mal. Continuamos con azul subido. Bien. Vamos a continuar. Color transparente. Regresamos con color transparente. Regresamos con color transparente. Azul subido. Color transparente. Perdón si oyen ruidos, es mi gatita que está comiendo. Azul subido. Perdón. 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 Perdón.